Con todo el verano por delante para jugar, practicar deporte y hacer amigos, las niñas y los niños de San Sebastián de los Reyes disfrutan desde el pasado lunes 4 de julio de la amplísima oferta de ocio propuesta por los campus de los clubes deportivos. Con unas cifras mareantes que demuestran que estos veteranos campamentos urbanos funcionan como un tiro, este año el número de menores inscritos se ha elevado hasta los 7.000, récord absoluto no sólo para el municipio, sino que se trata de un número tan alto que no tiene apenas comparación en todo el territorio nacional. Manejar 7.000 niños en verano es un caso único, algo que no se da prácticamente en ningún sitio, incluso en grandes capitales como Madrid o Barcelona, pero sobre todo porque en el ámbito de servicios sociales, por poner un ejemplo, donde ofertábamos aproximadamente 700 plazas, al final nos hemos visto obligados a tener que aumentar esa oferta, creo que vamos a superar las 800 e indudablemente esto significa que al final no hay una sola familia con posibilidades o sin ellas, que se quede sin esta prestación que para nosotros es el objetivo prioritario de este Gobierno. Los campus de Sanse se han consolidado como la mejor alternativa para la conciliación laboral de las familias y cuenta con una acogida que hizo que en tan sólo 12 minutos desde que se abrió el plazo de inscripción se hubiesen superado las 1.000 reservas, llegando a las 3.000 en apenas media hora. El alcalde, Narciso Romero, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero, quisieron visitar algunas de las instalaciones junto a miembros del equipo de Gobierno, para ver de primera mano las actividades y talleres planteados por los clubes deportivos de la ciudad, veteranos en la organización de estos exitosos campus. Pues no es que lo diga yo, simplemente hay que verlo, es un gran éxito. Esta visita que hemos hecho hoy a los campos deportivos, hemos vuelto a ver cómo nuestros niños, casi 7.000 niños, están disfrutando, están jugando, están aprendiendo, están haciendo aquello que desean en verano y bueno, no hay que olvidar que al final nuestros clubes deportivos son capaces de hacer esto. Este es un ejemplo como municipio de apostar por los niños, apostar por los padres, por la conexión familiar tan importante y esperemos que cada año sigamos creciendo y sigamos disfrutando de nuestros niños en nuestro campo de verano. Y así, con carreras, juegos de agua, baños en la piscina, talleres creativos y mucho deporte, irán pasando las semanas de un verano que acaba de empezar para los más pequeños, que cuentan con cuatro quincenas por delante, en las que disfrutar de los mejores momentos de diversión.